Salud Natural es presentado por Laboratorios NOP. En el contexto de la pandemia que estamos viviendo, cada día es más frecuente ver a personas con problemas para tener un descanso reparador. Se hace frecuente dormir mal o despertar cansadas. Hoy vamos a revisar qué productos de la medicina natural nos pueden ayudar a lograr un buen sueño. Doctora en Casa estamos junto a Silvia Donoso de Laboratorios NOP. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros de nuevo Silvia. Gracias a ustedes por la invitación. Silvia, vamos a hablar de un tema y la última jornada, las últimas grabaciones que hemos hecho, hemos hablado bastante de la situación que están viviendo las personas en cuarentena, que están en su casa, que estamos todos confinados en las casas. Y en eso hemos hablado muchas cosas. Hoy día vamos a aterrizar bastante en nuestro tema de conversación, en lo que tiene que ver con el insomnio, ¿no es cierto Silvia? con esta dificultad que tienen muchas personas para poder conciliar el sueño y otras personas, otras tantas que se desvelan, que se despiertan a distintas horas de la noche, no pudiendo dormir bien, con todas las consecuencias que trae el día siguiente estar cansado, agotado, irritable, fatigado y no poder rendir bien, ¿no? Así es. Y hay una tercera variante que tiene que ver con que duermes pero no descansas. Como que uno puede sentir que está durmiendo o con los ojos cerrados, pero al otro día te sientes muy cansado porque no dejaste de pensar en la noche, como ruñar pensamiento. Esa sería la otra variante. No tuviste un descanso reparador Silvia, que eso es tan tan importante. Ahora claramente hay un montón de factores que van incidiendo en esto y obviamente está vinculado el tema del estrés, trabajar en el mismo lugar donde tienes espacios para descansar. También hablaba la otra vez con una persona que me decía tengo más reuniones que antes, siento que estoy más agendado, tengo más cosas como el tiempo ya es todo en un lugar, pero eso va finalmente pasando la cuenta Silvia en tu calidad de vida y en la calidad de sueño. Así es y se han alterado justamente los horarios, ¿no es cierto?, los horarios de comida, ¿no es cierto?, que también se van trasladando, ¿no es cierto?, o comes más tarde o comes igual muy rápido porque ahora como tú bien decías no hay como ese corte de tener un horario para la colación, como lo hacían en las industrias o como lo hacían en las empresas para almorzar. No está esta desconexión, estás con los celulares hasta muy tarde respondiendo y eso altera o no te prepara para que tú te vayas al descanso. Claro, fíjate que lo que tú decías, uno va recordando rutinas, que claro, cuando estabas en una oficina, bueno, nosotros teníamos oficina muy cerca donde está la Silvia, la va a tener un horno, así que de repente nos encontrábamos ahí a la hora de almuerzo Silvita, pero uno recuerda eso y eso te obligaba a movilizarte, te obligaba a salir, a caminar, a interactuar, a quizá romper la rutina de otra manera, ¿no? Pero eso hoy día no se ha dado, hoy día tu rutina es distinta. Agradecemos estar con la familia, en la casa y todo lo que quieras, que es muy bueno, pero por otro lado tenemos que aprender a manejar esta nueva realidad. Más aún Silvita cuando uno se da cuenta que hay muchas instituciones, empresas que han visto en el teletrabajo una oportunidad de poder seguir desarrollando su quehacer. Y en eso también hay gente que ha dicho, fantástico, yo me quedo en la casa, pero ojo con eso, porque trabajar desde la casa también tiene que tener una consistencia en cómo lo hago que no termine dañando mi calidad de vida. Que eso es súper importante, Silvia, recalcarlo. De todas maneras, porque que no afecte, ¿no es cierto?, tu estado mental, porque eso es lo que hay que tratar de tener en equilibrio, tu estado emocional, que son los que van, que son parte de los factores entonces que inciden en que todo se vaya trastocando. Tú sabes que no dormir bien está asociado, esto es como un círculo vicioso, porque si no duermo bien, también aumento la hormona del estrés, ¿no es cierto?, que es el cortisol, pero a la vez el mismo estrés o esta carga o este desorden, entre comillas, provoca el estrés y provoca este insomnio el no poder descansar adecuadamente. Entonces, en este círculo vicioso debemos encontrar nuevamente esta forma de cómo nos vamos a organizar. Sí, fíjate que cuando hablamos de medicina natural o de salud natural, la gente siempre, yo creo que se enfoca en el tema de los productos. Está bien, sí, hoy día, por ejemplo, Laboratorio Nob tiene una gama increíble de productos del área de la medicina natural, tremendamente buenos, certificados, que nos ayudan. Pero también uno tiene que entender cómo puede generar patrones desde lo natural, desde los hábitos, la formación de hábitos para construir una buena calidad de sueño. Por ejemplo, Silvita, lo que siempre yo le digo a la gente, tener un espacio donde uno corte el interruptor, donde tú digas, como estás en la casa, Silvia, hay una hora que tú tienes que decir, aquí apago las transmisiones. O sea, 8, 7, 6, usted tiene que poner una hora donde se apague la transmisión y usted tiene que hacer otra cosa, porque si no, el peligro que tiene esto es que yo, como quizás no pude hacer el trabajo que me hubiera encargado durante el día, lo voy postergando, lo voy postergando, lo voy postergando y termino trasnochando por eso y lo que tú dices, termino en un círculo vicioso muy malo. Entonces, quizás la primera recomendación es tener una hora de cierre de transmisiones que me permita desconectarme, ¿no es cierto? Lo que también siempre decimos, Silvia, también en los hábitos. Lo que tú mencionabas, decías, el tema de las pantallas, Silvia, también así como desconecto quizás de lo laboral, me desconecto también de tanta pantalla que uso durante el día, que eso también es importante. ¿Sabes qué? Es tan útil cambiar de actividad, o sea, realmente, así como tú decías, salir a almorzar, ¿no es cierto?, y caminar ya tiene que ver con la movilidad, ¿no es cierto?, estás moviendo tus articulaciones, tus músculos, bueno, ahora no lo podemos hacer quizás, pero sí hay que cambiar de espacios, hay que cambiar de actividades. Entonces, como tú bien decías, cierro pantallas, cierro el espacio que ocupé para trabajar y ahora me voy a otro lugar, aunque sea pequeño de la casa, pero hago otra actividad, hasta jugar, por ejemplo, hacer un juego, hay dominó, hay juegos simples, no juegos electrónicos, sino que juegos manuales, ¿no es cierto?, hacer otra actividad, eso, o ir a ver las plantas, o hacer otra cosa. ¿Te fijas?, eso al cerebro le sirve muchísimo, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con que se adecua a otra actividad, se oxigena, y por supuesto que va en pos de que el organismo entonces se relaje, escuchar otra música. Y fíjate que hay gente que me dice, fíjate que yo, mi rutina hoy día ha cambiado, antes, por ejemplo, un amigo me decía, nos sacaba siempre para hacer el perro, lo hacía mi señora, lo hacía mi hijo, yo hoy día yo tengo esa función también, y me encanta, mi hijo, porque de verdad tengo un espacio donde salgo con mi perro, lo paso bien, camino por la cuadra, vuelvo, tiene el pase de movilidad, entonces me siento un rato, entonces me dijo, eso permite que ya cambie un poco el switch, o sea, ya me saca de la monotonía de repente que tiene mi trabajo, y así para todas las personas. Ahora, entendiendo que tenemos que cambiar los hábitos, ¿cómo podemos ayudarnos desde productos naturales, Silvita, que nos permitan recuperar nuestra calidad del sueño, poder conciliar mejor el sueño? Qué importante eso que dices, porque una parte entonces tiene que ver con estos cambios de hábitos y todo, como la parte de la voluntad, lo que tú haces, y lo tremendamente importante, entonces, es cómo incorporo medicamentos ahora que van en ayuda de esto. ¿Te fijas? O sea, aquí no hay un 100 y un 100, sino que es un 50 y un 50. Y ahora, en eso, claro, no laboratorios, pucha, ha sido siempre un adelantado, un visionario, y ha trabajado ahí diligentemente en trabajar productos o medicamentos que vayan en pos del cuidado, de la salud, y ahora, sobre todo, en la salud mental. Entonces, ahí es donde aparecen varias sustancias, varios compuestos, porque la naturaleza es muy sabia y muy bondadosa con nosotros. Y, bueno, Nop Laboratorio ha trabajado desde siempre, por ejemplo, pasiflora, ha trabajado medicamentos a base de valeriana, hay medicamentos a base de lúpulos, tres componentes que te he nombrado que están en nuestro medicamento que se llama Valupaz. Y Valupaz lleva un montón de años en el mercado, ¿te fijas? Por eso te decía que ya estaba preparado para eso. Entonces, hay reconocimiento, hay evidencia, hay sustento, y por supuesto que son medicamentos con registro de ISP, entonces... Correcto. Bueno, pregunta, ¿cómo se consume, cómo se toma Valupaz? Valupaz, te cuento, viene en dos presentaciones, está por 24 y por 60, para que la persona lo pueda encontrar, y está en todas las farmacias del país y por la página web, y mira la posología, vienen cápsulas, y son dos cápsulas media hora antes de que vayas a la cama. Ya. O sea, de acuerdo a tu horario que tienes para ir a dormir, que está también dentro de los hábitos que tienen que mejorar, tener un horario para ir regular, para irse a dormir, a la cama. Dos cápsulas, media hora antes. Dos cápsulas, media hora antes de dormir. ¿Cuánto tiempo lo puedo tomar? Las preguntas que mucha gente dice, esto me va a producir una adicción, voy a quedar pegado a este medicamento, contestemos todo eso, porque son preguntas que siempre la persona está dando vuelta. Sabes que los medicamentos naturales tienen una ventaja, que en el fondo se van incorporando a nuestro organismo de una manera muy amigable, no agresiva, por lo tanto, el organismo lo empieza a aceptar, y eso hace también que puedas tomarlo por largos periodos de tiempo sin generar efectos secundarios o reacciones secundarias, no es cierto, por el uso de ellos. Por lo tanto, te permite usarlo por tiempos prolongados de tiempo, y además, te permite usarlo cuando lo necesites, no provoca esa adicción o esa dependencia. Dependencia. De esa forma, mira, en el fondo son efectivos, muy seguros desde ese punto de vista, y se van, como te digo, incorporando paulatinamente a nuestro organismo, lo va aceptando nuestro organismo. Perfecto. Importantes recomendaciones, entonces, para la gente que nos está viendo hoy día, a través de las pantallas, doctor, en casa, desde los hábitos que tenemos que tener, no es cierto, Silvia, a estas ayudas en productos, medicamentos naturales que tiene laboratorios NOV disponibles, y con mucha experiencia de mucho tiempo, Silvia, yo me acuerdo mucho, mucho tiempo, el Balupaz, con muy buenos efectos para la gente que quiera hoy día mejorar su calidad de sueño, ¿no es cierto, Silvia? Así es. Sobre todo que si vas a tomar esas dos cápsulas en la noche, va a permitir entonces que puedas tener un sueño tranquilo, recuperador, y no amaneces con ese efecto como de resaca al otro día. Te fijas como que te faltó noche. No. Permite que te relajes, que duermas bien. Exacto. A combinar entonces estas dos cosas, medicamentos naturales como el Balupaz, y mejorar nuestros hábitos para poder dormir bien. Silvita, un abrazo grandote para ti, para todo el equipo de Laboratorios NOV, y nos veremos en un próximo capítulo con consejos tan interesantes como este. Gracias Claudio, y les daré los saludos a todos los integrantes de NOV. Gracias. Chao. Buenas jornadas. Chao. Chao. Los invitamos a seguir junto a nosotros conociendo más de salud y calidad de vida. Quédese en Doctor en Casa y recuerde seguirnos en nuestra página web www.mundodec.com